Ranking 92 conduce Diego Romero A través de nuestra página web goradio.com.py Así que no te olvides que también estamos transmitiendo ya nuestro canal GoTV a través de nuestra página web Vamos a arrancar con el puesto número 20 Tenemos a Mercy Me Gloria Gaynor con el tema Brand New en el puesto número 20 Puesto número 20 Posición número 19 Lugar número 18 Este es el ranking de Go Radio Y Dave Barnes continúa en el puesto número 17 No se mueve de ahí, así que no te olvides que depende de tu voto que vayan descendiendo o ascendiendo Así que vamos al puesto número 17 con el tema Tell Lord I'm Laying Me Down de Dave Barnes Casillero número 17 Puesto número 16 Y Madiel Lara cambia de posición, va subiendo en el ranking Go gracias a tus votaciones a través de goradio.com.py Y y bueno, es una canción con un toque romántico, se van a dar cuenta en el video Tenemos en el puesto número 15, Cuando te veo de Madiel Lara Lugar número 15 Estoy loco por decirte baby, baby Tú me vuelves crazy, crazy Posición número 14 Posición número 14 Más amor y unión, así nos venceremos con Jesús Casillero número 13 Por Go Radio, este es el ranking de cada fin de semana Qué importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube Cómo nos encontrás en YouTube, nos encontrás como GoMoveteAMás Suscribite y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los contenidos que vamos armando para vos aquí en GoTV Vamos al puesto número 12, pertenece a Alexo con el tema popular, con un Fixer de San Rivera Puesto, puesto número 12 Lugar número 11 No necesitas decir nada, nada, ya me juzgaste con los ojos Vas por el buen camino, pero pienso que andas cojo Avanzamos hacia el puesto más buscado, arrancamos con el Top Ten Y esta es una banda espectacular, una banda que ya viene sonando hace tiempo y se reinventa sin parar Estamos hablando de los New Boys que vienen en el puesto número 10 Arrancamos con el Top Ten con el tema Magnetic Aquí inicia el Top Ten Este es el puesto número 10 Lugar número 9 Posición 8 Vamos al recomendado del día Estamos hablando de Lawson Melgar Que tiene una colaboración de Pablo Quintero Que es del lead de Guatemala El señor Lawson, cantante y compositor Ya comienza a armar su gira en los Estados Unidos y Europa Así que bueno, el recomendado de la semana se llama Espejos de Lawson Melgar Esto te lo recomendamos Lo vas a escuchar rotando en Go Radio Es un recomendado Casillero 7 Con tus votos a través de nuestra página web Radio.com.py Van moviéndose los puestos Y un puesto que subió esta semana Es el señor DJ Matthews Lazarechi Desde Río Grande, Tosul Lo tenemos en el puesto número 6 Con el tema My Way Lugar número 6 Posición número 5 Este es el ranking de Go Radio Este 2 se mantuvo en 3 semanas en el mismo puesto Pero ahora va al número 4 Estamos hablando de Andy Mineo y Lee Cry Con el tema Coming in Cat Un video bastante particular Porque parodia en una película de la década de los 90 Una noche en el Raspberry Lo vemos en el puesto número 4 Puesto número 4 Estás invitadísimo a ser parte del ranking Go En la 92.3 FM Go Radio No te olvides Todos los sábados A partir de las 4 de la tarde Esperamos que estés ahí Escuchando y votando por tus elegidos A través de GoRadio.com.py Vamos al puesto número 3 Estamos hablando de Galbi Con su versión en español ¿Qué pasó? Puesto número 3 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lugar número 2 Llegamos al puesto más alto El que vos elegiste a través de GoRadio.com.py Y se mantiene por segunda semana consecutiva Y están ellos con un ritmo bien urbano Una mezcla de ritmos increíbles Estamos hablando del puesto número 1 A pesar de mí Mr. Funky Redimidos Un corazón en el puesto número 1 Puesto número 1 Y a pesar de mí Siempre tú estarás Bueno, hasta aquí llegamos con los 20 mejores temas musicales Los más votados A través de GoRadio.com.py No te olvides que estamos en redes sociales Estamos en Instagram En Twitter En TikTok Como arroba GoRadio.fm Y los sábados Te espero en la 92.3 FM De 4 de la tarde a 6 Para ver y escuchar Los elegidos aquí en la 92.3 Nos encontramos en la próxima Mi nombre es Diego Romero En producción audiovisual El señor Danny Boy Y en producción general Rochi Nos encontramos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!